En la edición 38 que está atravesada por los 40 años de democracia, se viven muchas acciones, no sólo proyecciones en las salas de cine que ya empezaron a circular en este día viernes, pero además, por ejemplo, hoy por la mañana se realizó un encuentro con FINDE, con la propuesta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y ahí estuvieron Florencia Saint-Tut, Juan Leirado, Nicolás Valle, Rodrigo Caprotti, Demián Ruña, para hablar sobre identidad y plataformas, todos esos temas que importan a los y las hacedores de la industria audiovisual argentina. Pero no sólo de ese FINDE se trata, sino también de lo que va a vivir este FINDE, Mar del Plata, con su festival ya a pleno. Por un lado, la gran propuesta en el espacio Unzue, de la pantalla al aire libre, ver cine en comunidad y con pantallas que tienen que ver con el anochecer, ¿no? Es casi un rito aquí en la ciudad de Mar del Plata, el cine al aire libre, con mantita, por supuesto, pero por ejemplo con una gran programación que comienza hoy con la proyección de la película Casi Muerta, de Fernán Mirás, está Paola Barrientos, una de las protagonistas, para acompañar ese estreno, y además tenemos, por supuesto, muy buenas películas proyectadas, programadas para ese ciclo. Juan, los delincuentes y el rapto forman parte de la programación de Mar del Plata y la pantalla al aire libre. En la pantalla del Teatro Auditorium, el día de inicio, el día de la apertura, hubo un momento conmovedor. Cada una de las veces que repasamos todo lo que se señala en este spot de apertura que tiene la narración de Ricardo Darín, con mucho compromiso y con mucha vehemencia, contando sobre el valor del cine argentino, uno no puede menos que emocionarse. Si fuera una película, tan solo una película, ¿a dónde la filmarías? ¿En el fin del mundo? ¿O en un glaciar? ¿O en una milonga? ¿En la puna? ¿En la costa? ¿En un parque nacional? ¿O en un estadio? ¿En el obelisco? ¿En el Monumento Nacional de la Bandera? ¿O en un club de barrio? ¡Filmame esto, Néstor! Si fuera solo una película, ¿qué historia contarías? Tenemos próceres, heroínas y revolucionarios. Artistas, estafadores, estudiantes y caranchos. ¿Me estás amenazando? El ángel, la santa, el papa, dios y hasta extraterrestres. Zombies. Vampiros hubiese sido una buena respuesta, pero los zombies le ganan de lejos. Acá hubo guerras e independencia, dictaduras y democracia, romances y resurgimientos. Acá nos reinventamos, crecemos. ¡Qué bestia! Tenemos a los que nacen con rivalidades de por vida y vidas que nacen de las rivalidades. Hay bailes, asados, casamientos y encuentros. ¿Pero qué? ¿Ya está? Acá hay crisis. ¿Era para cobrar? Acá no es fácil. Es con ingenio, con picardía, con todo. Por eso hacemos ruido, por eso jamás pasamos desapercibidos. Nos nombran en cada rincón del planeta, en series y películas. Ganamos Copas del Mundo, Oscars, premios y reconocimientos. Acá las victorias llegan. Y cuando llegan, nunca se olvidan. Tenemos memoria. Si fuera tan solo una película, sería inabarcable. Pero no. Es mucho más que eso. No es solo cine. Es cine argentino. Señores jueces, nunca más.